¡Suscríbete! 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 o la porra de albatros y vamos a ver ahora sí como su reino fly está tratando de cazar a su oponente está tratando de buscar el punto más débil y lo encontró para el mismo al otro junio mientras tanto lo trata de someter vemos que trata de derribar al nuevo albatros junior a nuestro reino fly creer el bala y lo está intentando dominar lo estaba haciendo bastante bien compañero ahora sí ve como tan solo le estaba preguntando si se rinde no se rinde ve como ya lo está sometiendo cuidado porque ve como ya le está metiendo presión duramente castigando la pierna izquierda por parte albatros y una por así el mismo su reino su reino fly que lo que traba el de el hombre polanco para el mundo ahora sí que lo como lo está sorprendiendo con ese punto olímpico y mientras tanto en ese punto olímpico trata de amarrar parece que no hay respuesta por parte del nuevo refri desde que trate de rendirse o no pero vamos a ver inmediatamente como albatros junior está ahora sí poniéndose en una complicación muy difícil al enfrentar a dos oponentes de sureño fly y mo golden silver que poco a poco se están dando a entender pues lo que traen de escuela aquí en la arena guajara maestros como el gallo y macabre que han puesto esos hombres pues al nivel de la lucha libre que pues por supuestamente son un futuro adelante y rel bala ellos llevarán pues en el lomo y en la espalda la lucha libre en la ciudad de guajara jalisco de aquí a 10 años pero mientras tanto vemos como pues ahora sí que está pasando en el bala qué es lo que está sucediendo llevándolo con esta tapatía mi buen josánez cuéntale rufián pues solamente uno ahora sí que estamos viendo albatros junior que en esta noche lo vuelvo a decir una y otra vez albatros junior está midiendo está estudiando sus contrincantes lo hemos visto en diferentes ocasiones como poder contraatacar al momento analizar las cosas pero atención porque ahora sí esto se está saliendo de control llegando con esa cazadora esas tijeras hacia el cuello de su rayo fly y ve nomás como los está llevando ese 2 por 1 sí señor y ahora hacia el otro yo y mientras tanto parece que va a volar va a volar y lo detiene con esa filomena lo conectó bien directamente la quijada lo saca por hacer hoy que parto dejó este link en la cabeza para el otro junio y está tremendo que tremendo impacto acabamos de ver mi buen josánez sobre esta noche uno más están muy asustados les está diciendo los aficionados y hoy he cuidado porque ya les están llegando con todo como ya lo están poniendo de pie albatros junior para poder continuar albatros junior lo pidió lo exigió una lucha en desventaja y así lo está teniendo al parecer estamos viendo como ellos dos están poniendo las pilas y le están dando tremenda raquetiza albatros junior y mientras tanto parece que el otro se está sobando la chichita pero mientras tanto vemos ahora sí como su reino fly le sigue golpeando duramente por allá a alguien albatros junior y lo va a tratar de amoldar ahí hacia esos oponentes pero vemos golden silver como salta por encima de del borde del del rin tratando de golpear durísimo al otro y ahora enfrentándose a dos rivales muy complicadísimos en esta lucha y vemos ahora sí como pues vamos a ver como los raquetazos que se vienen a deber ahora sí pues el mal otro junio venga la dos veces al otro junio y otro lleno te lo va a regresar al 3000 y del bala es correcto un millón josánez compañero el conteo llega hasta 10 lo está diciendo el rufián que se sube en el cuadrilátero número 13 14 y atención porque ve como ya lo están cargando y lo llevan ahí hasta el poste oye oye cuidado que es lo que está pasando y la ley del poste más en la primaria pero vemos inmediatamente cómo ha caído tendido el mismo al otro junio sureño fly y el gol de en silva mientras tanto ese sillazo que lo pulmina al otro junio directamente la cabeza el hombre que pues ha sido muy castigado en la lucha extrema y que el hombre está muy moldeado está muy moldeado el otro junio está muy moldeado de tantos golpes que ha recibido la lucha extrema es correcto mejor daniel que es lo que está sucediendo en esta noche vemos como ya ellos dos holden silver y sureño fly están poniendo las pilas están llegando atacando con todo y atención cuidado ahora sí algo otro junio se encuentra bastante cansado se encuentra una situación bastante complicada recordando una lucha en desventaja él lo pidió y así lo está teniendo en esta noche hay comentarios y real vale que está comentando aquí a través del chat estamos completamente en vivo hayas comentar de qué lugar de la república americana estás acompañando si del baño de la taza el trimbilín el amorcito o el cuchicuchilo donde tú te encuentres comenten en qué lugar se sinvergüenza y comenten qué lugar nos está viendo me parece que hay un comentario que dice de petroquius que dice las mejores luchas son en los coliseos más pequeños por la conexión con el público saludos desde perú un salón fuerte abrazo muchísimas gracias a las personas que están acompañando en esta bonita noche ahora sí me veo josé aniels continuando 1 2 solamente 2 solamente 2 así lo estamos viendo damas y caballeros ahora sí cuidado porque ve como tan solo en esta noche vemos como ellos vemos como ellos dos están poniendo las pilas le están dando tremenda paliza al votos júnior ni siquiera lo dejan respirar pobrecito no lo dejan respirar parecen chinches pero vamos a ver inmediatamente cómo está tratando de lastimar ahora sí el brazo del otro júnior el vino golden silver le pega y las vértices el mismo al otro júnior mientras tanto al otro júnior tiene que pensar muy bien las cosas como tiene que terminar con esos rivales porque son dos contra uno mientras tanto que la otra te va a resultar entre las cuerdas la otra te dar por allá lo trata de chocar ese choque no tiene con esa vida me ha dado muy bien con hot slip impresionante la respuesta por parte albatros júnior así lo estamos viendo albatros júnior en esta noche se están poniendo las pilas el público la albatros por apoyando al rubro extremo de la lucha libre la elegancia hoy ha cuidado porque llega con esa barrera y así vemos como ya está castigando golden silver al rey del mewis el rey del mewis es recibiendo cabezas duramente parece que pues escucha bofamente los cabezazos el menor es hombre que sabe dar durísimo los golpes mientras tanto vemos como sureño fly llega la recuperación llega ahora sí tratando de ver qué está pasando en esta lucha y lo tratar por allá lo conecta con filomena en el cuello es lo que está pasando compañero ahora sí estamos viendo cómo lo está castigando muy cercas de la surello porra de albatros porra oye cuidado porque en esta noche albatros júnior está llegando con todo demostrando que tiene la capacidad de enfrentarse contra ellos dos ya con ese sillazo va por sureño y lo recibe con ese sillazo rufián le está diciendo que se detenga por favor que se suba el cuadrilátero que la lucha es arriba arriba el cuadrilátero realmente tiene mucha razón el rufián de oro rufián de bronce que tiene que regresar arriba el cuadrilátero mientras tanto vuelve ahora sí con la intervención rufián de de centavos vamos a ver ahora sí que va a pasar como al otro y uno se ha quedado totalmente completamente solo con el mismo sureño sureño se tambalea vamos a ver qué va a pasar en un futuro incierto y amenaza con el hechazo no lo consigue lo está desde que no pase nada mientras tanto lo trae con puño cerrado y se derriba su oponente acá de arribar bastante bien ahora sí soy niño fly se encuentra una situación bastante complicada arriba el poder relátero se encuentra solo llega rápidamente el lazo que le está impactando duramente intentando decapitar a su contrincante está retando golden silver y así lo está deteniendo el cabezazo que la cabeza se encuentra y bastante decidido para poder continuar con esta paliza hacia ellos dos lo está tomando rápidamente jos daniels el lazo que le acaba de impactar duramente y ahora sí cuenta la rufián 12 y nada nada de nada mejor daniels solamente fueron dos segundos veo la desesperación por parte del otro jr y por parte de los oponentes vemos ahora sí que va a pasar en esta lucha mientras tanto al otro jr los gritos de los alusionados los gritos de esta noche los gritos que pegan para allá en el enfrente de la gasolinera que empieza con m pero no quiere decir oye oye que dices compañero hoy nomás escúchalo escúchalo bien cómo están apoyando gol del silver azureño fly esta noche vemos un público bastante dividido y así ve cómo lo está llevando de costa a costa esquina esquina el saque de bandera rápidamente con esa patada blanca lo recé con ese golpe el mismo alba otros juniors se encuentra muy decidido está tomando la ventaja sobre esta lucha hacia golden silver el juego cuerdas el saque de bandera no es más lo estamos viendo mejor jos daniels y ahora sí cómo lo está poniendo en el filo el cuadrilátero albatros juniors llega con esas patadas en el filo del cuadrilátero pero que apartada de fulminar el mismo albatros juniors el hombre de la piedad no piedad al animo sin piedad más bien sin piedad creo que sí compañero y cuidado porque ve que como ya se están nos están avisando por parte de producción muchísimas gracias están arreglando el problema y atención porque ve como ya arriba el cuadrilátero se está andando con todo esto no con todo ahora sí por encima llevándose a sus oponentes pero más compañero ya los hombres se encuentran tendidos ahí en el piso el conteo por parte rufián número 5 muy cerca del mambo muy cerca del mambo vemos ahora sí como el mismo albatros juniors pedido pero vemos como hombres que se encuentran en esta lucha lo estamos viendo la repetición acá en la otra pantalla real bala impresionante el vuelo que hacía el mismo sureño fly momentos espontáneos y también el gol de encima de todo pero que derechazo no más pero qué bofetal acaba de dar impresionantemente al parecer ellos dos tienen que hacer algo algo más allá del ordinario mejor daniel sobre esta noche para poder llevarse a la victoria porque al parecer albatros juniors está machacando con ellos dos ha tenido la oportunidad ha salido con el colmillo ley largo y retorcido como iría rayman y ahora sí albatros juniors al parecer en tremenda paliza le está pegando ellos dos y mientras tanto la otra ya está regresando al otro lado del ring y reloj ahora está regresando pero vamos a ver qué va a pasar a otra juniors siguen golpeando duramente a sus oponentes que se encuentran debajo del ring vemos como esa silla va a ser parte pues de algo terrible que está a punto de pasar no son mil maneras de morir sino la lucha libre que se vive cada semana en estos eventos como en la arena guajara usted puede ingresar a estos eventos de la guajara completamente en vivo la lucha libre se vive en vivo claro que sí compañero totalmente de acuerdo contigo y cuidado porque ya se están subiendo el cuadrilátero oye qué es lo que está pasando lo tiene y en el filo el cuadrilátero pero más como ya lo está cargando al estilo de bomberos al parecer lo quiere culminar cuidado porque el público está diciendo que no que no que sí y bueno más pobrecito está loco este hombre está loco este hombre es un desquiciado el otro junio está muy loco y desquiciado el otro junio con lo que cabe hacer con su aparente ha quebrado esa silla con la espalda de golden silver parece que golden silver ni va a poder respirar el hombre no sabe dónde está parado está conmocionado y real bala creo que la atención médica está a punto de llegar para golden silver esto se ha quedado ahora sí entre sureño fly y el mismo albatros júnior y así lo estamos viendo damas y caballeros como se encuentran totalmente solo sureño fly y albatros júnior arriba el cuadrilátero continuando con las secciones ve cómo lo está respondiendo pasándolo costa a costa llega con ese rompecaras hoy ha cuidado ahora sí que estamos viendo su reino fly se está poniendo las pilas se está poniendo las pilas mientras tanto está tomando la ventaja porque después de esa caída contra junio se encuentra un poquito lastimado pero vamos a dar el pase le da el pase por allá el sueño fly es cargado busca el giro contente lo que ahora sí esto puede acabar el mismo sueño fly tiene ahora sí preparado el terreno el hombre no debe de perder el instante de esta lucha su reino fly está listo para volar busca la salida con esta tremenda ranita y dice el contra de 1 2 y 3 así lo estamos viendo damas y caballeros a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre es el 11 así se está terminando esta lucha oye cuidado porque la verdad me que me quedo con el ojo cuadrado me quedo sin palabras nuevos danes y el público coreando con estos luchas oye el mismo gol de sirve ni siquiera se da cuenta si ganó no ganó el bala el hombre recibió un castigo impresionante al caer con esa silla que le fulminó el nuevo otro junio mientras tanto hoy la victoria es para estos dos hombres que se han llevado a esta lucha estamos viendo cómo lo está poniendo en pie así lo estamos escuchando la dupla los gánster de oro en esta noche así por parte de tu director y uno lo estaba anunciando los ganadores de esta lucha sureño fly y golden silver llevándose la victoria y cuidado porque ya están cayendo monedas está cayendo dinerito papá el público se queda con un buen sabor de boca en esta lucha en desventaja y entregando más de su boleto entregando ese billete ese billetito esa moneda pero al parecer algunas palabras que quieren compartir estos luchadores ahora sí que estamos al pendiente para escuchar a las palabras la conversación de estos hombres que tienen algunas declaraciones la reacción sobre esta lucha después de lo sucedido en estos momentos y recordar que usted está es completamente en vivo vaya por sus palomitas antes de irse a comerciales tenemos 20 segundos antes de irnos a comerciales usted fue por su comida su plato sus cucurachas su su chapulín en lo que tú usted quiera comer vaya o a su esposo también vamos a escuchar escuchamos antes que nada quiero darles gracias a todos los que se hicieron cita el día de hoy aunque el clima se mueve con mucha ventana por aquí están todos haciendo que cuenta gracias a todos los carones no me arrepiento no me arrepiento no volvería a hacer pero antes es un reto qué les parece si yo traigo a alguien más le hacemos dos contra dos qué les parece eso será mucha sorpresa y al principio y al principio quiero agradecerles por su premiación y seguir con esta racha de buenas luchas muchas gracias a todos antes que más buenas noches a las mujeres lo que conocemos hoy día es una lucha que no está en nuestro estilo pero no la matamos cabrón así que todo lo que quieras lucha de sorpresa estrella estreno aéreo de lo que quieras porque estos dos cabrones lo mejor duplado de la nada no se rajan y ya lo viste aéreo 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 creo que no soy a tú también toda esta bonita gente díos que pensé porque tenemos menos tiempo que tú luchando y somos unos muros que demostramos que tenemos los muros suficientes para seguirnos de este rato y partirnos la madre gracias gracias también porque me diste una buena lucha y una buena madrisa gracias y tanto en quien queda aceptamos el reto para la información de los dos yo tengo el mismo tiempo que ustedes dos tienen gracias a los dos amigos les amo el tiburón más tapateo el tiburón GL nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa pídela como tiburón GL donde más? en el asadero de Don Hugo que se encuentra al costado de la arena GL vengan y pruébenla voy a hacer hey que tal a todas mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GL así que vayan y conozcan la comida de los campeones buenas noches mi gente hermosa comida muy variada muy rica y muy sabrosa y barata no te lo puedes perder y en esta ocasión el hot dog estruendoso que más no te lo puedes perder a un lado de la arena GL no hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos amigos se le conoce esta noche en la GL Albatros Junior esta noche lucha en desventaja no te llevaste la victoria pero si el reconocimiento de este boy en público con lucha primera con dinero y al grito de esta lucha como te sentiste en enfrentarte a una lucha en desventaja el reto se hizo la semana pasada con la dupla fíjate me sentí contento fíjate porque me gustan los retos me gusta sufrir me gusta sudar me gusta cansarme y que más dos luchadores buenos de aquí de la arena GL y seguir con esta racha de buenas luchas desde la arena San Juan Patitlán han sido 5 luchas que he tenido las 5 han sido premiadas que no se les olvide siempre vamos a dar lo mejor de nosotros dices que ahí tienen el mismo tiempo desde que lucharon desde que se vieron arriba en cual el latro pero demostraste mala calidad demostraste las agallas demostraste todo porque fueron dos complicantes que no fueron nada fácil pero aún así demostraste tu racha pero lanzas otro reto un 2 contra 2 pues la gente se quedó con la duda de quien va a ser el siguiente fíjate esa es la duda que todos tienen pero que creen yo solamente quien sé sé quien va a ser y que creen va a ser un güey que está igual de loco que yo para que se pongan truchas y también cambiando de tema después de tu aparición a San Juan Petitlán llegas el próximo también 16 de agosto ya lo anunciaste en tus redes sociales cómo te sientes de plantar bandera en la ciudad de México y una arena muy importante como era San Juan Petitlán fíjate fíjate en el tan poco tiempo hemos hecho cosas muy chidas muy grandes y fíjate que me siento bien contento de regresar al bonito público de allá que no nos conocían al final nos terminaron aplaudiendo eso es lo que siempre cuenta sobre nosotros nuestro trabajo está de que hablar y también ayer la Roberto Paz perdiste el campeonato azteca de la NWG pero aún así no para Albatros Jr. no sigue mitad del año pero has demostrado excelente calidad el año pasado también estuviste con todo y este año no lo excesó fíjate fue algo muy pesado para mí perderlo porque era algo que yo quería mucho y que siempre desde que lo gané dormía hasta con él ahí verán y el perderlo fue un golpe muy chido y muy feo a la vez chido porque fue una gran lucha y feo porque lo perdí pero que creen para eso son los campeonatos ahora hacen mucho sus palabras ya está amigos CL Conce ya lo dijo Albatros Jr. para las cámaras de CL Conce Hola mi gente bonita de Guadalajara les saludo a su amigo El Colorado integrante de Los Reyes del Palenque para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado donde más la pueden adquirir aquí con sus amigos del azadero Sebastián Allende número 71 al lado de la arena GDL recuerden su amigo El Colorado los invita Hey que tal a toda mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del azadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa Pantera de Occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del azadero a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones Me agarraron vénganse al azadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson pídanla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el azadero a un lado de la arena que le disfrútala les habla su amigo Ángel Oscuro por invitarnos a donde más al mismísimo azadero pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro los invita su amigo Ángel Oscuro al azadero Amigos de la arena GDL me encuentro con la dupla Golden Silver Zureño Fly esta noche lucha en desventaja sacaron las agallas y se llevaron la victoria como insistieron esta noche en enfrentarse solamente a Albatros Junior Oh hermano como lo dije anteriormente esta lucha fue una gran enseñanza y un gran aprendizaje Albatros Junior es un gran luchador lo reconocemos pero hoy creo que toda la bonita gente vio que Golden Silver y Zureño Fly están preparados para estos retos y para más Golden esta noche te tocó una lucha sumamente recia te vimos ahí con el golpe de la silla pero sacaste las agallas y también con el apoyo de tu dupla sacaron la lucha y se llevaron la victoria a casa si así es carnal una lucha muy recia muy fuerte pero ya lo dijimos y lo hemos demostrado siempre no nos rajamos a cualquier a cualquier rival sea chico sea grande sea gordo sea flaco cualquier rival es bueno y bueno hoy nos toca y yo le dije bien claro al Albatros que si uno de los dos caía que ojalá y el otro remontaba y así sucedió yo caí pero mi dupla no me dejó abajo y la dupla seguiendo dando de qué hablar y esta noche no se hizo la sesión Albatros Junior al final de la contienda pidiendo también otro reto pero esta vez se va a llevar a alguien sorpresa que opinan después de este comentario que hizo Albatros Junior que se venga que se venga quien quiera que se traiga al luchador que él quiera como dijo mi dupla aéreo extremo recio contra llaveo que se lo traiga les demostramos que nosotros estamos preparados para toda clase de estilos y que la gente que la gente se quede con un buen sabor de boca cada lucha yo creo que estos retos están buenos para que la gente vea que podemos dar buenas luchas y consecutivas este reto que hizo Albatros Junior lo no es para la dupla no no claro que no no le tenemos miedo ni a él ni a cualquier rival la verdad y bueno gracias a toda la gente que nos apoyó que nos aventó dinero que dijo a esta lucha me sacó mis 20 pesos pues ahí te van muchas gracias mucha gente a placer del clima como lo dijo Albatros y vino gente y nos apoyó a eso muchas palabras ya sean amigos de SELIC-11 yo dijo Golden Silver Surinio Fly la dupla para las cámaras de SELIC-11 que no sé las cámaras la dupla de SELIC-11 y la dupla la dupla la dupla Gracias por ver el video